Joan David González Milanés informó a este activista, vía telefónica desde Placetas, Santa Clara, la líder opositora, y Tamara Pérez Aguilera, que se desconoce el paradero de los opositores camagoyanos Santos Fernández Sánchez, Faustino Colá Rodríguez y Daniel Millet Jiménez, quienes fueron violentamente arrestados frente a su vivienda en la mañana del jueves 23 por efectivos policiales y de la seguridad del Estado, cuando protagonizaban una marcha pacífica en homenaje al mártir Orlando Zapata Tamayo. Según la activista, el señor Loreto, hermano de Jorge Luis García Pérez Antunes, se personó en la unidad policial de esa localidad para procurar por su hermano y demás activistas arrestados, y el oficial de guardia le comunicó que todos se encontraban en ese lugar, excepto los tres activistas antes mencionados. Desde Santa Cruz del Sur, Joan David González Milanés, delegado municipal del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, y directivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata.